Como el resto del mundo, Brasil recibió con asombro el anuncio de la renuncia del Papa a Benedicto XVI este lunes por falta de fuerza. Fue un poco sorpresa para la gente, para los católicos, porque todo Papa va hasta el final de su vida y uno de niños se acostumbra a ver eso. Benedicto XVI eligió Brasil para realizar su primera visita intercontinental en 2007, en ocasión de la Conferencia Episcopal de América Latina y el Caribe. Brasil es el país con más católicos en el mundo, casi el 65% de sus 194 millones de habitantes. Por estas razones es presumible que la noticia de la renuncia de Benedicto XVI haya tenido una recepción particular en este país. Sin embargo, los brasileños ya piensan en un nuevo Papa, originario de estas tierras para suceder al pontífice. Por el número de católicos que hay en nuestro país, que es el país con más católicos en el mundo, es importante que el próximo Papa sea brasileño. Si el futuro Papa no fuera brasileño, podría ser un latinoamericano. Una visita del Papa a Río de Janeiro estaba programada para el mes de julio de este año, con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud. La arquidiócesis de la ciudad anunció el lunes que mantiene la realización del evento, que reunirá a unos dos millones de jóvenes católicos. Río de Namib in el momento En el año editado La arquidiócesis de la escena sella Volvido En todo Gracias por ver el video.